¡Ahhh! ¿Qué lo diferencia al hincha de San Lorenzo con el resto? Nosotros bancamos la buena y la mala Nosotros la pasamos muy mal Y estuvimos acá siempre Nosotros la barcamos siempre Desde Alonso se nace ¿Cómo andan gente? Hoy en un nuevo video acá en mi canal Soy Omi Queirolo Vamos a ver cómo es la previa De la hinchada de San Lorenzo Que hoy enfrentan a River En un nuevo clásico del fútbol argentino Un River que está muy cerca de ser campeón Un San Lorenzo que viene segundo Así que quedate acá en mi canal Suscribite, dale like si te gusta Se escucha ya la gente en el estadio Vamos a ver cómo es la pasión Del hincha del ciclón en la previa Y acompáñame ¿Cuánto sale el partido hoy? Hablamos 1 a 0 ¿1 a 0? No lo pongas por si soy bufo ¿Cómo sale el partido hoy? Ganamos 1 a 0 ¿Revienta la cancha hoy? Ahí explota ¿Cuál es la canción que más se escucha en el estadio? ¿La de civilización? Claro, la que se viralizó ahora A ver cómo es un poquito ¿Cómo sería? No tengo nada de una duda En la boca y en la que más Solo el psico de la manura ¿Cómo se llama? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! Hace 2 horas que salimos y hace 2 horas que estamos cantando y vamos a seguir cantando en la popular y después vamos a seguir cantando después Me grabo 2 a 0 ¿2 a 0? 2 a 0 2 de la roca 2 de la roca Con 1 a 0 me conformo viejo San Lorenzo tiene la pasión adentro Nosotros hace 2 horas que venimos cantando y nos dimos cuenta, entonces llegamos y vamos a seguir cantando es así También ha sufrido, no importa los resultados ponle la canción que mas se canta en la cancha y si tengo que morir solo te pido un favor yo quiero que sea así con la banda del sitio pero te quiero ver campeón te quiero ver campeón oh 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 ¿Cómo sale el ciclón? Así, como le ve la victoria, papá ¿Cuánto sale el ciclón? No, no hay ganar un resultado No hay ganar un almofa Huracán, se van a la B Se van a la B, huracán ¿La cancha es reflejo? ¿Cómo ve un poco la pasión del Inca San Lorenzo? La locura, hermano Venimos de lejos, hay gente que viene de otra provincia Así que, mantén hasta la locura que tenemos todos ¿Cuántos kilómetros hace el Inca San Lorenzo? Todos los fines de semana, 2-3 horas Sin problemas, lluvia No hay excusas, no tenemos que parar de excusas ¿Cómo se vive un clásico con River? para la gente que por ahí no, nunca vino a ver un partido así y hoy en día, hoy está complicado el fútbol porque River está haciendo lindo fútbol igual hoy nos hacemos cortes de locales y vamos a ver qué sale vamos a ver cómo se da el partido ¿cómo es la pasión que tienes que saber eso? ¿qué tiene diferente? no te van a decir pasión que son muy diferentes, todos te dicen lo mismo pero uno tiene que vivirlo es como que no te lo puedo explicar con palabras ¿me entiendes? tenés que ser parte de esto para poder entenderlo ya está desenvolvendo porque se va a estarfsทำ para que se saliera y también lo verás y también lo hacen ¡Gracias! 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 Bueno gente, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado la previa De este clásico entre San Lorenzo River, River y San Lorenzo Suscríbanse al canal, dejen un like Que se van a venir muchos videos más Y muchas preas más, nos vemos